Hola y bienvenido a mi canal de YouTube de Aurelia sobre la Persona y una vez más vamos a hacer que para ti, ustedes nos preguntan en otro lugar como es, si lo puedes creer, lo puedes creer, el poder y la magia simplemente están en nuestros pensamientos. Los pensamientos hacen que hablemos y sobre todo que eso se convierta en mucho y por lo tanto se convierta en los resultados. Bueno, permítate que te suscribas a mi canal y recuerda que en ti es el poder, el poder de pensar desde la vibración del amor y desde la gratitud, ya que la gratitud es la llave de la prosperidad. Gracias.